Debido a la presencia de humo y cenizas en el ambiente, producto de los incendios forestales, desde la Secretaría de Salud se emitió la circular 525, por medio de la cual se decreta alerta amarilla en el sector salud en el distrito. Importante recomendación para la ciudadanía de Barranca Bermeja. Estamos en monitoreo del aire por parte de la Corporación Autónoma de Santander. Es por esto que Andrés Manosalva, secretario de Salud, entregó las siguientes recomendaciones con el fin de que los barranqueños hagan uso del autocuidado. Sin embargo, es importante tener estas recomendaciones. Primero, usar tapabocas como regla general. Segundo, si tienen alguna enfermedad respiratoria, es obligatorio el uso de la mascarilla. Tercero, mantenerse hidratado. Y cuarto, evitar hacer ejercicio al aire libre para protegernos mientras esta emergencia pasa y la calidad del aire mejora. Recuerde que es importante limitar la exposición al aire libre en lo posible. Esto con el fin de evitar afectaciones respiratorias por la cantidad de humo y cenizas en el ambiente.